La ciudad cabecera de Guisa, en la provincia de Granma, es una de las seis urbes cubanas en donde se impulsa el proyecto de ampliación y mejora de los sistemas de abastecimiento de agua potable en pequeñas ciudades. Como parte de este empeño gubernamental, se realizan varias acciones constructivas para la conformación del sistema de acueducto. La obra hidráulica actualmente se encuentra a más del 90% de ejecución. Las principales acciones que se acometen aquí en la planta potableizadora, el primer módulo que ya está acabado y se está ejecutando ya, está en fase de terminación también el segundo módulo. Con la culminación de este proyecto, la ciudad cabecera del municipio Granmense de Guisa dispondrá de una red de abasto estable. Se están haciendo las pruebas que permiten llevar el servicio a un porciento de la población bastante considerable. Cuando yo me mudé para aquí, el servicio del agua era muy malo, tenía cuatro, cinco, hasta ocho días sin agua. Además de eso, a veces no daba para llenar los tanques, los que tenían tanques, y una cintena menos, así que era muy malo. Pero ahora realmente ya ha cambiado, está muy bueno, tenemos agua siempre y todo ha cambiado como de la noche al día. Las acciones constructivas completarían la red del acueducto de Guisa, que inicia en una estación flotante sobre la presa de igual nombre, sigue hacia la planta potabilizadora, sube hasta un tanque de apoyo construido a más de 260 metros de altura, y finalmente, por gravedad, distribuye el líquido a toda la cabecera del serrano municipio. La obra es parte de las inversiones del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos y cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Grama.